Hola, hola mi gente linda. Bueno, les cuento que ya estoy aquí en el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón, aquí en Cali, Colombia. Voy con rumbo a Bogotá. De Bogotá viajo a Cancún y de Cancún a El Salvador. Voy a dar unas hermosas vacaciones a El Salvador. Ahí les voy a estar contando mi recorrido, amigos. Aquí ya voy con mi maleta, con mi otro bolso y aquí estoy yo. Bendiciones para todos. Hola, hola mi gente linda. Bueno, les cuento que ya estoy aquí en el aeropuerto El Dorado, aquí en Colombia. Estoy a punto de abordar mi vuelo hacia Cancún. ¿Cómo la ven? Ya vamos. Ha sido todo un odisea. Me tocó correr y correr porque no ubicaba la sala. Tenía que pasar por emigración, emigración Colombia y pues no encontraba. Y luego cuando encontré había una fila enorme, pensé que iba a perder el vuelo. Y pues al perder el de aquí a Cancún, también perdería el de Cancún a El Salvador. Entonces me estresé, de todo me dio. Pero gracias a Dios ya pude solucionar y ya voy a abordar el vuelo que me lleva a Cancún. Déjenme suerte, amigos. Bendiciones. Cuídense mucho. Bendiciones, Chaito. Estamos en el aeropuerto El Dorado, aquí en Bogotá, Colombia. En Colombia. En este momento ya hemos abordado nuestro vuelo. Vamos para la ciudad de Cancún, México. Ya hemos abordado nuestro vuelo. Aquí estamos en el aeropuerto. Les cuento que me tocó el último puesto, amigos. El último, el 31A. En ese puesto voy. Por favor, verifiquen que el cítero de seguridad se ha abrochado y ajustado. No, no, no. Y nos huimos. Aquí siempre hay.